El artículo 124 en el numeral tercero determina como infracción omitir la recogida de los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o propietarios o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes. Aquellas personas que sacan a las vías públicas o al espacio público, sean cualquier tipo de mascota o un caballo o una vaca, debe de recoger los excrementos de estos animales, no lo debe dejar tirado en el espacio público. La norma no hace excepción de los semovientes, es decir, que usted se hace responsable de los excrementos de cualquier tipo de animal que esté bajo su responsabilidad, sea perro, gato, caballo o vaca. Se le hace la recomendación de lo que debe hacer, ya que si no lo hace se verá inmerso en una multa tipo 1. Si usted anda en su caballito aquí dentro del casco urbano y su animalito hace su necesidad, el deber ser es que usted, como el montador de este caballo, se baje y recoja el excremento. Es de tomar conciencia, es de ponernos la mano en el corazón para mantener un municipio bien aseado y contribuyendo al aseo, a la salubridad y a la tranquilidad del medio ambiente de nuestro municipio. Es mejor conocer la ley para evitarse molestias, tener un comportamiento apropiado en la tenencia de animales y en las cualidades que construyen la sana convivencia, para evitarse comparendos y malos ratos con la ley.